La canciller alemana Angela Merkel ha inaugurado formalmente el Foro Económico Mundial de Davos abogando por nuevas estructuras políticas dentro de la UE que permitan fortalecer el euro. El Económico Mundial de Davos abogando por nuevas estructuras políticas dentro de la UE. El Económico Mundial de Davos abogando por nuevas estructuras políticas necesarias para que la UE realmente funcione. Merkel no solamente ha pedido disciplina presupuestaria a España, Italia o Portugal, sino también reformas estructurales que dijo deben abordarse para crear en esos países empleo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!